Amigos, muchas veces, en el afán de ayudarnos, nuestros familiares, con muy buena fe, pero sin conocimientos suficientes, nos presionan, nos inducen, nos llenan la cabeza de ideas, diciéndonos que es mucho dinero, que eso no es cierto, que es un fraude, que eso no les sirve, etcétera, etcétera, etcétera. Dando como consecuencia, que pudimos tener una buena pensión, terminemos con una pensión muy baja o inclusive hasta sin pensión. Te voy a dar un tip, si es un caso parecido al que tú pudieras tener, es muy sencillo, acude con un profesional, si busca una asesoría, pero en esa consulta con un asesor profesional, lleva a tu familiar para que se sensibilice de que vas a tomar una buena decisión y tu pensión será tan buena que tu familiar terminará agradeciéndote. ¿Te gustó el video? Dale like, suscríbete a mi canal y regalo con todos tus conocidos. Gracias. 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 Gracias.